hola hola cómo están bienvenidos bienvenidas una vez más aquí a su canal bienvenidos a silvia en tu vida el día de hoy les tengo un vídeo de limpieza de mi cuarto y de mi baño vamos a estar limpiando a profundidad el baño y también vamos a organizarlo y un poco también el cuarto espero se motiven espero les guste este vídeo lo primero que hice fue remojar mi tina con un líquido que yo preparo aquí les voy a dejar el enlace de líquidos que yo hago naturales para que ustedes limpien su hogar hace unos días estaba notando que mi regadera sacaba poquita agua lo que voy a hacer es que la voy a dejar remojando con vinagre blanco regular de ese que usamos para la comida lo voy a voy a envolver la regadera en una bolsita de plástico con una liga y la voy a dejar remojar mientras que me voy a poner a limpiar el cuarto a limpiar el baño y después voy a regresar a lavarla porque eso te ayuda para que se destapen los hoyitos de la regadera y así vuelva a tener la misma fuerza para botar el agua les aconsejo que hagan eso cuando vean que su regadera está como un poquito esté tapada por lo mientras me voy a poner a limpiar todo lo que es mi cama voy a lavar mis sábanas nada más como las de abajo pero la voy a cubrir con el cobertor que tengo para que no veas todo este tiradero me voy a poner a limpiar todo lo que son los espejos los muebles y todo eso estoy utilizando también un líquido de un limpiador para vidrios de la marca jazz y mis chicas y chicos yo uso unas toallitas que se llaman de la marca y clave esas las uso para todo tienen unas toallitas tan pero tan buenas son de microfibra aquí abajito te voy a dejar el enlace y el nombre las compro en amazon ellos tienen para los espejos tienen para la cocina para el acero inoxidable tienen también el trapeador que uso yo estoy tratando poquito a poco de comprarme todas las cositas de ellos porque la verdad que valen la pena son excelentes excelentes me encantan voy a estar limpiando este ventilador que tengo es un ventilador muy pequeñito es de walmart pero también lo puedes conseguir en amazon y mis chicas tiene una fuerza ese ventilador de verdad que está tan pequeñito pero sirve tanto avienta muchísimo aire lo que hice fue ponerme a limpiarlo con mi aspiradora para jalarle todo lo que era el polvo porque quiera o no se llena de polvo ahora ya me fui a limpiar mi regadera y ahorita con ese cepillo que tengo ese es un cepillo que compré en la tienda de dollar store bien económico y tiene las cerdas bien duritas le talle todo bien 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 a todo lo que fue la regadera y quedó que ustedes no se imaginan quedó súper limpia y ahora si avienta el agua como debe de aventar la hay me encanta el vinagre el vinagre y el bicarbonato de sodio la verdad que son excelentes para todo lo que es la limpieza del hogar en serio que ustedes no se imaginan muy pronto no voy a hacer un videíto de eso de los usos del vinagre para que vean pero inténtenlo si sienten que su regadera ya no tira agua como antes traten de remojarla si la pueden dejar toda la noche si ustedes quieren unas horas lo que ustedes gusten pero si lo hacen seguido yo tenía días que ya no lo hacía por eso se estaba tapando como a veces uno por el día a día el corre corre se le olvidan las cosas pero qué bueno que lo hago así ustedes a lo mejor se les ha olvidado y pueden intentarlo hacerlo ahora nada más voy a limpiar lo que es la tina como yo les he dicho si eres ya que me siguen de tiempo yo la lavo con esta escoba esta la consigo en walmart pero es una escoba durita esta es especial para el bar para la tina nada más mis chicas para el puro baño para la casa tengo otras diferentes y ahora si mi regadera tira agua pero bien bonito mis amores quedó como nueva una de las cosas que estoy enfocando me mucho últimamente es en siempre revisar todo lo que son mis cajones porque me ha pasado que a veces dejo pasar los días o los meses y organizó un tiempo y dejo todo así por un largo periodo de tiempo y cuando me vengo a dar cuenta ya acumule demasiadas cosas ahora lo que estoy tratando de hacer es bien seguido revisar todo lo que es de los baños la estela la cena los cajones para no acumular y tener tantas cosas mis amores también se están buscando cremas que huelan delicioso esas de la marca jergens huelen bien bien bonito ellas me mandaron esa compañía me las mandó esa de naranja y de lavanda me gusta la de lavanda en la noche para relajarse porque huele muy rico como bien relajan ya ven que la lavanda es para relajación y el otro de naranja como más cítrico huelen bien bonito si te interesa aquí te voy a dejar el enlace acá abajito y muchas gracias a la compañía jergens por haberme la mandado gracias y seguimos con el vídeo mis amores ahora es nada más ponerme a lavar todo lo que es el lavabo igualmente lo lavo con el mismo preparado que hago que es simplemente vinagre y jabón de lavar los trastes super super bueno nada más tengan precaución si tienen granito en su casa el material que es granito no pongan vinagre en eso nada más utilicen jabón pero si no es granito de tu baño está perfecto yo eso lo uso y a mí me ha funcionado súper bien como les explicaba en el principio del vídeo lo que quiero tratar es de revisar siempre por ejemplo ahí todo mi maquillaje ver las cosas que si las estoy utilizando alguna que ya esté vacía que tenga poco y tratar de limpiar y organizar para saber más o menos qué es lo que tengo y eso también les aconsejo a ustedes porque eso me ha pasado a mí por ejemplo organizó un tiempo dejo pasar los días o quizás los meses y no vuelvo a revisar apenas mis chicas compresas toallitas creo que las compré en home depot tenía un paquete bien grande de toallitas blancas de microfibra y esa las voy a dejar ahí para limpiar lo que es mi baño yo para limpiar la taza del baño tengo toallitas de papel porque se me hacen más este higiénico así nada más lo limpio el este el toilet y ya la tiro a la basura y así con toallitas blancas me gusta para los baños porque así le puedo poner mucho cloro las desinfecto pero esas son nada más como para lo que es todo lo que es el lavabo nada más no la taza del baño para la taza me gustan de papel y voy a ir revisando todas las canastas que tengo ahí con cremas revisar poco a poco qué es lo que tengo qué es lo que me tengo que deshacer como apenas les hice un vídeo así de que organice hace como unos dos meses o un mes y medio pero lo que quiero tratar es siempre de estar revisando al pendiente y un consejo también que les voy a dar por ejemplo pueden reciclar las botellas de las veladoras yo esa la tenía del año pasado y miren la reciclea y pongo todo lo que son mis pasadores mis moños mis ligas para el pelo esa otra también es reciclada pongo los cotonetes y así pueden tratar de reciclar cositas como de las velas bonitas y las pueden volver a reutilizar como pueden ver ahí en ese cajón miren ya unas toallitas me las había acabado las reemplacé por una caja nueva y así acomodando todo porque el día a día chicas la verdad como yo siempre les digo se acumulan las cosas las cosas no se dejan en su lugar o uno apurada nada más las avienta por ahí pero estas limpiezas es para eso para que volvamos a retomar la rutina de ver qué es lo que tenemos o mis amores también ahí les estoy mostrando ese es el tinte de pelo que estoy usando tomenle la fotito el color es light brown o que es este café claro este para que si ustedes lo quieren comprar porque luego me preguntan igual ahí miren voy a sacar todo lo de los cajones revisar qué es lo que me voy a quedar qué es lo que me voy a deshacer y también me tomó el tiempo para limpiar todo lo que es mi maquillaje porque luego cuando uno se está maquillando a veces uno trae maquillaje en las manos se ensucian y este es el momento de tomar el tiempo de limpiar todo a conciencia y dejar todo otra vez limpiecito y ordenado la semana pasada la semana pasada es eso es la semana pasada los coces las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que este día el baño sí le di una buena limpieza. Y también me gusta utilizar esas toallitas en todo lo que son alrededor de los baseboards o las orillas. No sé cómo les digan. Todo así me gusta irle limpiando todo, todo alrededor. Especialmente en el baño. Que sean con esas toallitas de cloros. Porque pues el baño como sea. Pues si uno pues ahí hace sus necesidades y todo. Y entre más limpio mejor. Ya ahora llegó la hora de aspirar ahí. Todos los enlaces de las cosas que utilizo en los videos siempre se los dejo aquí. Todo lo compro en Amazon. Le dejo los enlaces por si gustan pasar a verlos. Y me voy a dedicar a limpiar todo lo que es mi cuarto. Esa aspiradora también la tengo en el enlace. Lo que voy a hacer es mover mi cama. Como pueden ver ahí. Mi cama tiene como unas patitas fáciles de mover. No me da trabajo la verdad. No crean que me voy a lastimar ni nada. Porque se resbala fácilmente. Ahí como pueden ver tenía cajones o cajas de mis luces para mis videos. Saqué todo. Eso también lo fui. Lo metí en la casita que tiene mi esposo. Y ahí anda mi bailito como siempre. Y limpie todo debajo de la cama mis amores. Lo único que no me van a ver es cuando trapeé. Porque se me borró el clip. No sé si lo grabé. No le prendí a la cámara. Pero fue lo último que me faltó. Nada más lo de trapear. Mi esposo ahí tiene colección de tenis. Y él colecciona esos Nike's que ni se los pone. Pero ahí los tiene. Tiene un montón de zapatos que le encantan. Y siempre lo verán con un solo par. Y si me preguntan están ahí escondidos debajo de la cama. Lo bueno que él no ve los videos no va a saber. Pero hay el bailito ahí pegado. Dios mío de mí. Ese es el protagonista mis amores. Espero les haya gustado este video. Espero se hayan motivado. Sé que las había tenido abandonadas. Pero tengo un canal de vlogs donde estoy bien activa. Las invito a que se suscriban. Silvia en tu vida vlogs. Así que allá las espero. Por si quieren darse una vuelta. Les estoy compartiendo muchísimas recetas. Videitos de mi día a día. Terminé cansada mis amores. Pero ya lo logré. Mi cuarto está limpio. Todo bien limpiecito. Las quiero mucho. Bendiciones para todas. Gracias por estar aquí. Y adiós. Bye. Bye bye. Y recuerda también si te gustan estos videos. Regalarme un me gusta. Porque eso me motiva. Dios me las bendiga. Y adiós. Adiós. Bye. Adiós. 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 All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. A moment we'll fill with love and joy. ¡Suscríbete al canal!